¿Qué es la computadora? ¿Qué es la computadora? ¿Qué es la computadora? ¿Qué es la computadora? Vamos a hacer como lo hicimos la vez pasada siempre, entonces vamos a hablar en castellano mientras hacemos la lección. ¿Le parece bien? Cómo no, ¿recuerdas? Bueno, entonces esta es la lección 7 y aquí en esta lección vamos a aprender a usar los verbos en la primera y segunda persona y también vamos a aprender cómo decir la hora. Y la lección se llama Tai Ora Timuquetsa. Tenía que ser la respuesta Timuquetsa Chikume. Ah, sí, a esa hora se levanta usted. Ora Chikume, Ora Chikume tenía que ser. Ah, bueno. Bien. Bueno, comencemos la lección entonces. Voy a decirlo primero yo y después lo repite usted, por favor. De acuerdo. Bueno, voy a buscar aquí la página. Sí, aquí estamos. Entonces comenzamos con la primera parte y decimos así. Yo tengo que repetir lo mismo, va. Sí, por favor. Si puedo repetir. Si puede repetir, por favor. 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 ¿Y cuál prefiere usted decir? Bueno, vamos a decir otra vez. ¿Cuál es? Muy bien. Ahora vamos a repetir lo que acabamos de hablar, pero esta vez yo le voy a decir en castellano y si usted lo puede decir, por favor, en náhuatl. ¿Tú trabajas todos los días? Aquí teníamos nosotros muhmusta. ¿Tú trabajas todos los días? ¿A qué hora te levantas por la mañana? ¿Tú trabajas todos los días? 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 ¿Regreso a las 5 o a las 6? ¿A qué hora te duermes por la noche? ¿Como a las 8? ¿Y me acuesto a las 9? ¿Para levantarme temprano? Muy bien. Ahora vamos a repasar nada más el vocabulario. Y lo voy a decir yo en, bueno, lo vamos a decir los dos en náhuatl y luego lo vamos a decir otra vez yo en español y usted en náhuatl, para que así se nos quede bien memorizado todas estas palabras nuevas. ¿Llegar? 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 Macwill. Macwill. Permítame, voy a regresar a la página que me salí. ¿A dónde llamamos en quizá, verdad? Ok. Mujmusta. Mujmusta. Dígalo otra vez, creo que yo lo digo muy fuerte, la jota, ¿verdad? Se oye bien, muh-musta. Mu-musta. Nemiyek. Ah, sí, no se pronuncia muy fuerte, ¿verdad? Mu-musta. Mu-musta. Ah, sí, muh-musta. Bueno, vamos a la siguiente, es muquetsa. Mu-guetsa. Mu-cuepa. Mu-cuepa. Mu-teca. Mu-tega. O. O. Eso está fácil, ¿verdad? Es la única manera que se puede decir O. Como que he oído en otros lados como que dicen U o Ush, ¿verdad? Lo ha oído usted o solo O. ¿Cómo no? Le meten la U en vez de O. La U. La U. Ah, sí, ¿cuál es más común? La O o la U. Pues sería quizás la U por ser el náhuatl, la U. La U por ser náhuatl, ¿verdad? U-musta. U-musta. Ah, sí. Ah, sí, la O es más castellanizado quizás, ¿verdad? Sí, sí. Sí, bueno, deberíamos decir U entonces. La siguiente palabra es otra palabra chiquita. Bueno, ahora vamos a repasar una vez más el vocabulario. Bueno, pero ahora le voy a decir yo en castellano y si usted lo puede decir en náhuatl, por favor. Bueno, comenzamos. Llegar, llegar. Ah, sí. Nueve. Chiknawi. Siete. Chikume. Seis. Chikwazen. Ocho. Chikyay. Hasta. Hasta. Hora. Hora. A o en. Aquí tenemos la palabra K para eso, para decir A o en. K o se diría G, ¿verdad? Sí. G. Bueno, y la otra es para decir salir. Giza. Giza. Y cinco. Matuil. Todos los días. Musmusta. Levantarse. Muguetza. Regresar. Mucuepa. Acostarse. Mutega. O. O. O también U, ¿verdad? Y ahora la otra palabra es para. Palo. Temprano. Peina. Medio o mitad. Tazcu. ¿Cómo dijo? Tazcu. Ah, sí. Tazcu. Mediodía. Tazcu túnel. Mañana. Musta. Y también se puede decir, si quiere decir que es por la mañana algo temprano, ¿cómo diría? Si digamos que son como las once de la mañana o las diez de la mañana. Ahí parece que no tiene distinción. Ah, sí. La distinción es este, mediodía abajo o mediodía antes. Ah, sí. Es igual que si decimos ya peina, podemos decir amaneciendo, las ocho, las diez, las ocho, la peina. Ah, bueno. Y si está bien, bien de madrugada. De madrugada podría ser, si por el momento se me ha ido la palabra de madrugada. Ah, está bien. Bueno, no sé si es madrugada, pero aquí tenemos también otra palabra que es tapuyagua. Tapuyagua, sí, sí, también es de... Tapuyagua se puede usar para decir que es todavía por la mañana quizás, ¿verdad? Ajá, sí, sí. Y si está bien, bien de madrugada, tal vez se puede decir Tanesi. Se puede decir, pero por el momento se me ha ido la palabra de madrugada. Sí, está bien. Después se la... Después le va a llegar, se le va a regresar. Ajá. Así pasa. Bueno, y si es de noche... Tayuba. 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 Y si es por la tarde... Gatiutac. Gatiutac. Muy bien. Ahora vamos a ver qué sigue aquí en la lección. Bueno, hay unas cosas aquí de gramática. Dicen los prefijos de sujeto que creo que para este momento ya la gente debe de saberlos en esta lección, que es el... Perdón, el ni, para el sujeto primera persona singular, o sea, para yo. Y el otro es el ti, que se usa para sujetos en la segunda persona singular, ¿no? Para decir tú, vos o usted. Yo a veces me confundo con estas cosas, aunque ya tengo ya varios meses de estar estudiando, bueno, ya casi dos años. Pero a veces mezclo el ni y el ti cuando quiero hablar muy rápido, por eso mejor hablo despacio. Yo, naja. Ajá. Bueno. Ti, taja. Ti es para taja, ¿verdad? De cierta manera es fácil acordarse porque el ti va con el t de taja, ¿verdad? Ajá. Y el ni va con la n de naja. Sí. Bueno, aquí tenemos ahora un repaso de los verbos. Ah, bueno, no es un repaso, es más bien cómo decir un verbo en singular, como para decir que una persona trabaja, y para decir, digamos, teguiti, es para decir que él trabaja, ¿verdad? Ajá. Y si quiero decir, yo trabajo, ¿cómo se dice? Naja ni teguiti. Ajá. Y si uno quiere, solo puede decir también ni teguiti, ¿verdad? Porque ya se sabe que se refiere a yo, ¿verdad? A mí. Y si quiero decir ni teguiti. Y trabajas. Ahí sí tiene que ir, taja ti teguiti. Ah, taja ti teguiti. Taja ti teguiti. Ah, sí. Y ¿se puede decir también solo ti teguiti? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Titeguiti. Porque el ti se sabe que se refiere a usted, ¿verdad? Titeguiti. Ahora hagámoslo con el verbo quizá. Usted diga, yo salgo. Naja ni quizá. Y sales. Taja ti guisa. Taja ti guisa. Y ahora se le... Se puede decir sin el taja. También, ¿verdad? Se puede decir ti guisa. Ti guisa. Ni guisa. Ti guisa. Muy bien. Y ahora se levanta. Yo le voy a decir, él se levanta. Sería muquetza. Yaja muquetza. Yaja muquetza. Muquetza. Y naja ni muquetza y taja. Naja ni muquetza. Guantaja. Guantaja. Timuquetza, ¿verdad? Timuquetza. Taja ti muquetza. Y ahora el último verbo que está aquí es el verbo axi. Yo llego, ¿cómo sería? Naja ni axi. Y tú llegas. Taja ti axi. Taja ti axi. Ni axi, ti axi. Muy bien. Ahora practiquémoslo con otros verbos aquí. Hagámoslo con el verbo. Yo le voy a decir el verbo y usted diga, dígalo con yo y con usted. Pero sin decir yo y usted. Verá solo nada más conjugándolo así. Como dijimos, guisa, ni guisa, ti guisa. Ahora dígamelo con nemi. Nemi? Ajá. Sería ni nemi, ¿verdad? Ni nemi? Y ti nemi. Ti nemi. Takwa. Takwa. Ni takwa. Ni takwa. Ti takwa. Ti takwa. Kuchi. Gucci. Ni guci. Ni guci. Ti guci. Ti guci. Ti guci. Mutaluga. 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 Ni mutaluga. Ni mutaluga. Ti mutaluga. Ti mutaluga. Ti mutaluga. Muquepa. Muquepa. Ni muquepa. Ni muquepa. Ti muquepa. Ti muquepa. 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 Ahora vamos a aprender a decir estos verbos, pero en el plural, cuando hay varias personas, ya no es solo uno, sino que son varios. Y es algo fácil, ¿verdad? Porque además se le agrega la T al verbo, ¿verdad? Por ejemplo, si decimos niteguiti, ¿cómo sería en el plural? Bueno, sí, niteguiti. Sería para decir nosotros trabajamos. Titeguitit. Titeguitit. Ahí cambia, ¿verdad? Ahí se le pone el ti. Titeguitit. Sí. Y digamos ahora, titeguiti. Ah, ese no aparece aquí todavía en la lección. Estamos adelantándonos. Vamos a dejar la segunda persona para otra lección. Porque aquí nomás estamos aprendiéndolo a decir en tercera persona. Digamos, cuando alguien está trabajando, una persona, digamos... Yaja, teguiti, yehemet. Yaja, teguiti, yehemet. Guan yehemet. Guan yehemet. Teguitit. Teguitit. ¿Verdad? Yaja, ahsi, yehemet, ahsit. Yaja, ahsi, yehemet, ahsit. Sí. Ahora vamos a hacerlo con los otros verbos. Es... Yaja, quiza. Yaja, olika. Yehemet, quesat. Yehemet, quesat. Yaja, nemi, yehemet. Nemi, yehemet. Nemet. Nemet. Yaja, taka. Yaja, taka. Yehemet, takuat. Jehemet Takwa Jahakuchi Jahaguchi Jehemet Kuchit Jehemet Kuchit Jahamuketza Jahagetza No, Muketza Muketza Jehemet Muketzat Jehemet Muketzat Jahamuteka Jahamuteka Jehemet Muketzat Jahamutalua Jahamutalua Jehemet Muketzat Jahamutalua 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 Sí, muy bien. Creo que ya llegamos al final de la lección. Ahora solo quedan aquí unos ejercicios, pero lo que vamos a hacer es nomás tener una conversación nosotros dos acerca de la lección para terminar la lección. Así que le voy a preguntar, y usted me pregunta también lo que usted quiera relacionado con esto, ¿verdad? Vamos a practicar la lección hablando así más espontáneamente. ¿Qué es la lección de la lección? ¿Qué es la lección de la lección? Ah, Nikita. Ah, Nikita. Esta es la palabra de Tatui. Ah, sí, amanecer, verdad. Tatui. Tatui, ah, muy bien. antes de amanecer 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 antes de amanecer 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 ap Ah, tía, tía